que se llama Generator Control Unit es el Generator Control Unit que se lo voy a poner aquí ahora para que aprendan el GCU que cosa es el GCU muy importante saber porque se abre el Generator Break porque este GP se abre quien controla el GP ok, porque cuando hablamos del Fire Switch cuando hablemos del Fire Switch vamos a estar hablando de ese Relay también ok, normalmente mira para acá normalmente cuando nosotros tenemos el motor ¿cierto? aquí vamos a tener la corriente siempre va a fluir hacia abajo ok la corriente siempre fluye hacia abajo este va a ser los GCU que viene siendo el Generator Control Unit que son los que están ¿cierto Capi? en el P6 en el panel P6 Generator Control Unit aquí dentro del Generator Control Unit Capi dentro de esa caja nosotros tenemos un Relay que se va a llamar Generator Control Fuel Relay o se puede llamar GCR Generator Control Relay le quitan el FIO la terminología apropiada es FIO porque el FIO cuando el generador está corriendo eso es lo que va a mirar ok para ver si cierra o abre dependiendo la frecuencia y el voltaje pero cuando ustedes escuchen por casualidad GCR o Generator Control FIO Relay es lo mismo diferentes terminologías de mantenimiento ok pero normalmente se llama Generator Control FIO y aquí vas a tener el GB ¿cierto Capi? tu Generator Break que viene siendo este que está acá ahora y aquí vas a tener tu famosa Generator Bus 1 Generator Bus 2 después vamos a los Main Buses a los Transfer Voces ¿cierto? mira como trabaja esto normalmente cuando nosotros corremos el motor ¿cierto? el motor está corriendo el GCU que se encuentra en el PCI en el panel del PCI tenemos tres cajas de GCU una para cada motor y una para el APU ok dentro de esa caja de GCU tenemos un Relay que se llama Generator Control FIO Relay ese Relay es el que monitorea la salida ok la frecuencia y voltaje la salida del generador antes que nosotros podamos cerrar el GB para alimentar las barras normalmente cuando el motor está corriendo el GCU le pregunta al motor hey ¿qué tú tienes para mí? el motor le responde yo tengo 115 voltios más o menos 5 400 hertz plus o minus te gusta ahora el Generator Control FIO Relay que se encuentra dentro de esa caja de GCU va a decir está bien me gusta y va a cerrar cuando este cierra cuando este cierra acuérdate ahora va a dejar que nosotros manualmente cerremos los GB con el switch y al tú cerrar el GB entonces ahora alimenta las barras el Generator FOS 1 y el Generator FOS 2 podemos decir capitán que el Generator Control Relay que está dentro de la caja del GCU es quien monitorea la salida de frecuencia y voltaje del generador para dejarnos a nosotros cerrar el GB el Generator Breakout para poder alimentar las barras ¿viste? si tú me das a mí acá si tú me das 370 en el Hertz este no este no va a cerrar se va a quedar abierto y va a decir tú sabes que no me gusta la salida del generador yo no voy a dejar que el capitán cierre el Generator Breaker para que me alimente la barra y después pueda ocasionar un incidente este Relay no lo teníamos antes y eso era lo que pasaba ahora ¿qué es lo que hicieron? pusieron este Relay el Generator Control Fuel Relay que va a monitorear la salida del generador antes de nosotros conectar el GP a las barras ¿ve lo que estamos haciendo aquí? mira lo que estamos haciendo aquí ¿ok? estamos cambiando el mundo ¿hace ver gente que van así? no creo que no ¡Vale! ¡Vale!